Rubí debuta como cantante, la quinceañera más famosa de México, dijo a las personas que no tienen nada bueno que decirle, que dejen de seguirla a través de sus redes sociales. Ahora anunció que está disponible para contrataciones para presentarse en carnavales y festivales, además afirmó que debuta como cantante el 20 de febrero. Entre los regalos que recibió, mencionó peluches, ropa, pulseritas y el carro que le llevó el alcalde de San Blas. No me regalaron dinero, ni un millón de pesos, ni, el narcotraficante Joaquín, el Chapo, Guzmán, ni nadie, aprovechó, y desmintió la debutante artista. Tampoco es cierto que le regalaron un mustang y que está embarazada. No tengo ni panza, declaró entre risas. Pero dentro de poco podremos verla en esta nueva faceta de cantante, pues ella misma subió un video para aclarar todo esto, desmintiendo los regalos millonarios, y aclarando que se lanza como cantante dentro de poco. Suscríbete para más videos.